Hoy es Agente Tiquera, amigos hace poco hablamos de 5 razones por las cuales los proyectos mueren esta vez vamos a hablar de varias razones como cuidar el proyecto para empezar cuando tienes un proyecto tienes que aceptar que ya estas con la rata adentro ya lo compraste, ya lo adquiriste pero estas cuestiones te van a ayudar a no dejar morir el proyecto lo primero que tienes que hacer es no dejar que alguna imperfección sea estética, sea eléctrica, sea mecánica o un sonido por ahí pase desapercibida automáticamente tienes que buscar el problema y arreglarlo no esperar que se te sume un problema, otro problema y de ahí te arranque los pelos tiene que ser acción otro consejo que te doy para que el proyecto no muera es no alocarte en querer arreglar todo ya que te vas a alocar y vas a querer arreglar todo y no vas a poder hacer ni mía lo que tienes que hacer es tranquilizarte una semana arreglar una cosa un mes arreglar una cosa te pagan, consigues un dinerito y vas arreglando parte por parte no todo porque no vas a poder ¿me entiendes? otra de las cosas que tienes que aprender es aprender de mecánica aprender de algo básico de electrónica aprender cosas básicas de los autos ya que así los mecánicos no te van a poder meter la rata otro de los consejos es por ende conocer buenos mecánicos ir a lugares donde no estén adivinando o aprendiendo otra cosa también muy importante es entrar a un club conocer amigos, eso te va a ayudar a que el proyecto no muera el otro consejo es voy a agarrar carne yo sé que tú también vas a estar acá identificado es no ser un matacarro ya que los proyectos son carros que necesitan bastante, bastante cuidado eso no quiere decir que el carro lo vas a poner en la vitrina no lo vas a sacar no, si vas a sacarlo pero vas a tener que estar cuidando el aceite no vas a esperar que llegue a los 5000 kilómetros vas a cambiarlo antes vas a manejar con cuidado en lugares donde hay trocha no vas a pasar corriendo tener un poco de cuidado eso te ayudará bastante a cuidar el proyecto otras cosas también que te pueden ayudar a que el proyecto no muera es cada cosa que vayas a ponerle, comprar es ponerle lo mejor no poner cosas baratas que te va a salir caro como dicen, lo barato sale caro hacer un esfuerzo y comprar algo bueno un repuesto de calidad en el motor sobre todo, en la suspensión, etc. no más que te digan que tu proyecto es una basura que no vale, que vendes a chatarra que es un cáncer, que déjalo ir, que déjalo morir no le hagas caso una persona que no tiene sueños es un muerto andando de esa trata la vida si no, ¿para qué estamos acá? hay que disfrutar el proceso y el del sufrimiento siempre sacamos algo bueno otra cosa también importante es no emprestes el proyecto que empréstame un ratito nada más que vos solamente voy y vengo una horita no, no lo emprestes nadie va a cuidar tu proyecto, tus sueños como tú evita esa cuestión puedes evitarte muchas cosas perder amistades, familiares, etc. tienes que apechugar la frustración ya tienes que aceptar que estás con un dilema un dolor de cabeza si no, véndele a Natal y bueno amigos espero que les haya gustado el video que acaban de ver no sabes que los proyectos son largos son para gente gig level, positiva y si tienes un proyecto sigue dándolo así que compañeros nos vemos nos vemos